Por la ventana de tu habitación Ya no entra el frío seco de la gente La cerraste hace tanto tiempo Que ahora el mundo es un rumor lejano Hemos vivido bajo el volcán Hemos cruzado el mismo desierto Sé que aprendiste a escribir versos Cuando empezaste a sumar inviernos Aunque los años pasen No apagarán tu voz No recojas tus alas negras Cuando vueles hacia el sol Arrecifen tus ojos Arrecifes si no estás Arrecifes los días grises Arrecifes si te vas Hoy tienes una frase preparada Para zanjar cualquier discusión Una canción desesperada Una enciclopedia de la desolación Pero aunque los años pasen No apagarán tu voz No recojas tus alas negras Camino a la perdición Arrecifes en tus ojos Arrecifes si no estás Arrecifes los días grises Arrecifes si te vas Arrecifes si no estás Arrecifes si no estás Arrecifes los días grises Arrecifes si no estás Arrecifes los días grises Arrecifes si no estás Arrecifes si no estás Que ya no piensas en mí, que ya no crees en la gente Que tomas pastillas rosas y te has vuelto ni lista Y sueñas con no soñar, entraría en tu luz Con una canción sencilla, tres notas y una bandera Tan blanca como el corazón, que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez, que el cielo se está abriendo Y se abre bajo tus pies, y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte Ver que no sabes decir que no Que vivo en pisos oscuros Y tengo dos mil razones, para olvidarme de todo Y no pensar más que en tu voz Entraría en tu luz, con una canción sencilla Tres notas y una bandera, tan blanca como el corazón Que late en tu cuerpo de niña Estaría tan lejos de ti, que ya no recuerdo el momento En que te dije por última vez, que el cielo se está abriendo Y se abre bajo tus pies, y quiero que vengas conmigo A cualquier otra parte 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un loco me dio clases de estricnina Un escritor me habló de maldorror Un juez me absorbió de mi rutina Y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme vas a tener que explorar Esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta que se cerró atrás de mí Y no me duelen los amigos que perdí Me especialicé en noches suicidas Justo el día que la conocí Y confundí molinos con gigantes Después de una semana sin dormir Si quieres verme vas a tener que explorar Esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta que se cerró atrás de mí Y no me duelen los amigos que perdí El miedo es un cuchillo afilado La venganza una flecha clavada No hay nada más inútil que el odio No hay nada más doloroso que el rencor Trato de salir de mi mente Me esfuerzo por desaprender Recuerdo el camino inverso Busco el origen Busco algo ahí fuera Si quieres verme vas a tener que venir A unos lugares que no puedo describir Abrí una puerta que se cerró atrás de mí Y no me duelen los amigos que perdí Si quieres verme vas a tener que asumir Que hay ciertas cosas que me alejarán de ti Abrí una puerta que se cerró cuando vi Y he olvidado a los amigos que perdí Si quieres ver, nos vas a Yo que lo hago todo al revés Llevaba tanto tiempo buscándome Que me perdí sin querer Tú que nunca quisiste crecer Escuchas discos raros al amanecer En pisos de diablos ¿Para qué creer en Dios? Si Él no cree en nosotros Yo que encontré mi lugar En el color de tus ojos En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer Yo que lo hago todo al revés Tengo un agujero en el bolsillo Y sal de mar en la piel ¿Para qué creer en Dios? Si Él no cree en nosotros Yo que encontré mi lugar En el color de tus ojos En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Es verte amanecer En el fondo todo lo que quiero Te he perdido entre la gente Te he adorado y te he odiado Y en el fondo todo lo que quiero Y en el fondo sabes bien Que en los peores momentos Llevas dentro un ángel negro Que nos hunde a los dos Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Para viajar a otros planetas Por corrientes circulares Te di una cápsula especial Pero ahora tu cabeza Es una tormenta de arena Y cada noche una espiral Y cuando llega el nuevo día Me juras que cambiaría Te haría así Pero vuelves a caer Te dolerá todo el cuerpo Me buscarás en el infierno Porque soy igual que tú Porque soy igual que tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Te dolerá todo el cuerpo Y tú Te dolerá todo el cuerpo Y tú Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo sabría decirlo así Todo lo que siento por ti Solo podría decirlo así Todo lo que siento por ti A las mentiras fuimos malos perdedores Con la voz rota y la guardia tan baja Jugaré en las venas del viento Será solar infinito y tan sencillo Sobre el mar A las mentiras fuimos malos y tan humanos Y entre te vi sentir solar Jugaré en las venas del viento Será solar finito y tan sencillo Sobre el mar Y los minutos harán siglos Y los temores Que mis amigos nunca duermen Se desnudan y bucean los hibones Jugaré en las venas del viento Será solar finito y tan sencillo De noche irás De noche irás Viviendo con abrazos Será solar finito y tan sencillo Sobre el mar Música 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 Como todos los incautos Llevo el signo de caín Y si alguien te hace daño Sabré hacerle sufrir Tengo un mapa del abismo Escrito en una canción Y un agujero negro Abierto en el corazón Pero cuando tú apareces Se desvanece el dolor Y no necesito a nadie Y no necesito a nadie Porque sé Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Sé que esta noche Mi mente es más ligera que el aire Con todo lo que he tomado Podría fundir el sol Para que no me recuerdes Es que he perdido el control Llevo siempre un libro encima Coartada de este horror Pero cuando tú apareces Se desvanece el dolor Y no necesito a nadie Porque sé Porque sé Que como todas las noches Nos perderemos los dos Buscando algún paraíso artificial Oh 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 Te lleva al mar y me iría con cualquiera de aquí a la eternidad. Si el verano fue una playa, el invierno fue un cuartel, pero la vida no engaña, todo es la misma piel. Y eso que cuando apareces se desvanece el dolor y no necesito a nadie porque sé que como todas las noches nos perderemos los dos buscando algún paraíso artificial. ¿Cómo podría alcanzarte para ser igual que tú si he vivido siempre al este del Edén? Si como todas las noches nos perderemos los dos buscando algún paraíso sin cerrar. ¡Gracias por ver el video! De donde nadie vuelve Yo te vi regresar Con un sol en los labios Que te puso el mezcal Te curé en esa casa Justo enfrente del mar Y con la voz cansada Te oí murmurar Nada nos derribará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Nadie nos separará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor En un bar de Oaxaca Provoqué un huracán Lo arrojé al Pacífico Norte Como un bumerang Se levantó un viento Frío y devastador Que se nos llevó Que se nos llevó Que se nos llevó A ti y a mí Donde nace el horror Nada nos derribará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Nadie nos separará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Y desapareciste Sin dar explicación Y yo me quedé Gritando al cielo Cargarás con tu cruz Sentí escalofríos Sufrí la soledad Frecuente a la peor calaña De esta sociedad Nada nos derribará Nada nos derribará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Nadie nos separará Cuando llegue el temblor Cuando llegue el temblor Te busqué en Buenos Aires Te encontré por París Dibujando rayuelas de fuego Bajo un cielo gris Y nos desvanecimos Compartiendo el vacío Y nadie vino a rescatarnos Y nos pudo el temblor Pero de nadie vuelve Yo te vi regresar Con un sol en los labios Que te puso el mezcal En un mar cubierto de olas negras Enterré los años Que perdí Ahora no tengo remordimientos Y quiero tenerte junto a mí Yo solo me metí en el barro Sabes bien que me costó salir Un cielo de arañas Una trampa Una temporada en el infierno Buscaré Buscaré Que esta playa sea un sueño eterno Que cada minuto dure un año Que el pasado no pueda atraparnos Que nadie se atreva a despertarnos Caerán imperios y tormentas Viviremos Viviremos guerras irrevueltas Si el mundo es un lugar siniestro A tu lado merece la pena Buscaré 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 Que esta playa sea un sueño eterno Que cada minuto Que cada minuto dure un año Que cada minuto dure un año Que el pasado no pueda atraparnos Que nadie se atreva a despertarnos Que nadie se atreva a despertarnos Que nadie se atreva a despertarnos Gracias por ver el video. 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 No hay distancia que os separe. Ni mentiras que ocultar. No ha nacido la persona. Que os pueda dominar. Y escucháis a soda exterior. Para salir a bailar. Que la noche se detenga. Cuando os vean pasar. Ya probasteis el veneno. De la droga más mortal. Ya tomasteis el camino. Que conduce al final. Y escucháis a soda exterior. Para salir a bailar. Que la noche se detenga. Cuando os vean pasar. Oh. 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 Le conocí una noche, bebiendo mezcal, yo buscaba respuestas, y alguna verdad. El sentado a mi lado me habló del rencor, y pálido como un ángel levantó su copa y dijo... Voy a quemar mi vida muy lejos de aquí, echaré raíces en el corazón del sol. Pasarán los años, y te recordaré, cuando mi luz se apague, no me arrepentiré de nada. Hay gente que mata el tiempo, mientras sube la marea, yo juro que viviría, dos mil años si pudiera. Hay estudios de mercado, hay tristeza y hay pecado, hay idiotas encerrados, en coches de mil caballos. Cuando se hizo de día, me invitó a seguir, nadie nos esperaba, en ningún lugar. Bebimos hasta el lunes, y luego caí, pero él marcó mi destino, repitiéndome al oído. Voy a quemar mi vida muy lejos de aquí, echaré raíces en el corazón del sol. Pasarán los años, y te recordaré, cuando mi luz se apague, no me arrepentiré de nada. Hay gente que mata el tiempo, mientras sube la marea, yo juro que viviría, dos mil años si pudiera. Hay estudios de mercado, hay tristeza y hay pecado, hay idiotas encerrados, en coches de mil caballos. Hay gente que mata el tiempo, mientras sube la marea, yo juro que viviría, dos mil años si pudiera. Hay estudios de mercado, hay tristeza y hay pecado, hay idiotas encerrados, en coches de mil caballos. Ahora que ets a prop, ahora que tens temps, ara que et puc dir tot el que et vull dir. Ahora que els hotels es mengen al cel de la nostra ciutat, del nostre passat. Ara que tenim tants col·laterals i que els somnis són neoliberals. Ara que vivim en el país dels cecs i que els presidents són tan postmoderns. Vull cridar el teu nom, vull cridar el teu nom, vull cridar el teu nom. Ara que han muntat deu mil camps de golf i que ens cauen pals cada deu segons. S'obren arguments, s'obren arguments, falten dissidents per fugir d'aquí. No cal se valen, vull cridar el teu nom. Vull cridar el teu nom. Voy a cridarte o no, me invocarte o no Voy a cridarte o no, me invocarte o no Ara que ets a prop, ara que tens temps, ara que es fa fosc, ara que estem vius ¿Cómo duelen los sueños cuando no se cumplen? Habla, bajo, que no se despierten tus demonios Porque hoy voy a desarmarte Para que tus dudas dejen de anularte Tristeza, la llevas dentro ¿Cómo explicarte lo que sé que siento? Todo, todo arde Todo se consume a cada instante Pero hoy voy a desarmarte Para que tus dudas dejen de anularte Tristeza, la llevas dentro ¿Cómo explicarte lo que sé que siento? Tristeza, se acaba el tiempo Y todas tus palabras se las lleva el viento Tristeza, no hay nadie más Que pueda hacer esto por ti Tristeza, tristeza, tristeza No hay nadie más Que pueda hacer esto por ti Que pueda hacer esto por ti Que pueda hacer esto por ti Que vaya a hacer esto por ti Gracias por ver el video